¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Vivo sin vivir en un mar de nostalgia Solas me golpean y me ahogan el alma No puedo salir, no encuentro el momento Todo me recuerda algo que viví, algo que habrá muerto Y el aire que respiro, me sabe a sal y a caramelo Caramelo dulce, caramelo como tus besos ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vámonos, bonitas! Está más clara en la tarde Cuando pasa la tormenta Está más clara en la tarde Y me gusta reñir contigo Porque luego hago la fase Y me gusta reñir contigo Porque luego hago la fase Que mandilín, mandilín Que de cabeza a cabeza Te meto yo en el pido Que me lo tienes que dar Que me lo tienes que dar Es el tacón de la botanilla Y es para estar con él ¡Vamos, Tardellita! ¡Vamos, pírala! ¡Mírala! ¡Vámonos, bonitas! 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 Gracias. Gracias. Gracias.